Buenas tardes, mi nombre es José Sanjurjo de la Universidad Complutense de Madrid y quiero comenzar agradeciendo a Begoña Larcón y Patricia Domínguez su invitación para intervenir en este encuentro. Mi propósito es describir aquí algunas propiedades sobre la evolución del sistema de Lorenz cuando varía uno de sus parámetros. El sistema de Lorenz fue introducido por este matemático y meteorólogo norteamericano Edward Lorenz del año 1963 con el objetivo de presentar un modelo muy simplificado del fenómeno de convección atmosférica. La convección es el transporte de calor de unas regiones a otras dentro de un fluido cuando tienen diferentes temperaturas. El modelo de atmósfera que presentaba Lorenz era, como digo, extraordinariamente simplificado. Se trataba simplemente de una lámina bidimensional de fluido, una lámina vertical que se calentaba por debajo y se enfriaba por encima. Sus ecuaciones son estas, son bien conocidas las ecuaciones, en las cuales B, R y sigma son tres parámetros reales positivos, que son, pues respectivamente sigma es el llamado número de Prandtl, de un fluido, R es el número de Rayleigh, y B es un parámetro ligado a las dimensiones del fluido. Las variables x1, x2 y x3 no son variables espaciales, sirven para designar respectivamente la intensidad de la convección y los cambios de temperatura vertical y horizontal. En lo que sigue voy a suponer que dos de estos parámetros, en concreto sigma y B, están fijos en lo que se llaman valores clásicos, que son sigma igual a 10 y B igual a 8 tercios, y será simplemente el parámetro R el que varía, el número de Rayleigh. Las características de la evolución del sistema son las siguientes. Para los valores comprendidos entre 0 y 1, incluyendo el propio 1, el origen es un atractor global de todo el espacio R3, pero exactamente para el valor R igual a 1 tiene lugar una bifurcación tipo pitchfork, en la cual el origen ya no es estable para valores superiores a 1. Para el valor 1 es estable, sigue atrayendo a todo el espacio R3, sigue siendo un atractor global al origen, pero para valores superiores ha dejado de ser estable y tiene una variedad de dimensión 2 estable, es decir, atrae todos los puntos situados en esa variedad, y una variedad inestable de dimensión 1. Y como consecuencia de esta bifurcación se crean dos nuevos puntos estacionarios, C1 y C2. Estos dos nuevos puntos estacionarios son estables, son de hecho atractores locales, es decir, atraen cada uno de ellos un pequeño entorno de ellos mismos. Y esto sucede para todos los valores de R entre 1 y 24,74. Para el valor R igual a 24,74 tiene lugar una bifurcación de Hoof subcrítica, en la cual los puntos C1 y C2 absorben dos órbitas periódicas y dejan de ser estables. Además, Lorenz probó la existencia de un atractor global, un atractor de volumen 0, para todos los valores del parámetro. Este atractor global no debe ser confundido con el atractor de Lorenz, aunque en la literatura hay confusiones al respecto. De hecho, el atractor de Lorenz está contenido estrictamente dentro del atractor global. Aquí hay una imagen muy simplificada de lo que acabo de decir. Para los valores de R menores, incluso iguales a 1, se tiene que el origen es un atractor global, eso es lo que queda representado en la imagen A. Pero para valores inmediatamente superiores, para R mayor que 1, el origen deja de ser estable, se crea una variedad estable que está representada por ese plano vertical que aparece en la imagen y una variedad inestable que está representada por esa recta que tiene dos ramas, realmente es una curva, es la variedad inestable. Cada una de esas ramas es atraída, en el caso de la rama derecha, por el punto fijo, por el punto crítico C2, y en el caso de la rama izquierda, por el punto C1. Bueno, los puntos C1 y C2 son a su vez atractores locales. Inmediatamente después de la bifurcación pitchfork, tal y como acabo de decir, las trayectorias de la variedad inestable del origen son atraídas por estos dos puntos estacionarios, C1 y C2, y esto sucede durante mucho tiempo, justamente hasta el valor del parámetro que se llama RH, ya diré por qué este RH, para el valor RH igual a 13,926. Para este valor tiene lugar un cambio muy importante en la evolución del sistema. Para este valor específico, las trayectorias que empiezan en el origen pasan a tender en tiempo positivo y negativo al origen. Hasta aquel momento, en tiempo negativo sí tendían el origen ambas, pero en tiempo positivo tendían hacia los puntos C1 y C2. Justamente ahora, en el valor RH igual a 13,926, el origen pasa a atraer a esas dos trayectorias. Es decir, que se han creado dos órbitas homoclínicas, una especie de figura 8, y tiene lugar el fenómeno que se llama bifurcación homoclínica. Esto sucede exactamente para ese valor del parámetro, 13,926, porque inmediatamente después las trayectorias empiezan a ser atraídas por C2 y C1. Atención aquí, en orden inverso. Es decir, la trayectoria de la derecha es atraída por C1, la trayectoria de la derecha, de la izquierda, es atraída por C2. Esto es lo que sucede, digamos, durante un largo tiempo. Vemos a la rama de la derecha de la variedad inestable ser atraída por C2, a la rama de la izquierda ser atraída por C1. Y después de que se verifica esta bifurcación homoclínica, esto es lo que sucede. La rama de la derecha pasa a ser atraída por C1 y la rama de la izquierda pasa a ser atraída por C2. ¿Cómo es posible que suceda una transición de este tipo? Precisamente la explicación está en la existencia de esa bifurcación homoclínica, en el hecho de que hay un valor intermedio en el que sucede esto que está representado en la imagen. Ambas órbitas se han replegado y se ha creado esa figura 8, ese doble lazo que aparece en la imagen. En esta otra imagen se trata de representar, de dar una imagen intuitiva acerca de cómo es la evolución. Aquí lo que se tiene es una órbita próxima a la variedad inestable para los diferentes valores de R. Cuando R está muy cercano al valor 1, al valor de la bifurcación pit-fork, esa rama de la variedad inestable, la rama de la derecha, por ejemplo, es atraída muy rápidamente por el punto C2. pero a medida que R va evolucionando, va siendo atraída cada vez más y más lentamente por C2 y al mismo tiempo acercándose cada vez más y más al origen, hasta que después de un tiempo empieza a ser débilmente atraída por C1, es decir, pasa a entrar en el área de influencia del otro punto crítico, del punto C1 y acaba siendo atraída muy rápidamente por el punto C1. Naturalmente, hay un valor intermedio, que es el valor de la bifurcación homoclínica al que me he referido, en el cual ha sido atraída por el punto 0 y es cuando se ha creado el doble lazo. ¿Qué sucede después de la bifurcación homoclínica? Aparentemente, durante un largo tiempo, las simulaciones numéricas no captan nada nuevo. Solamente para valores mucho mayores del 13,926, las simulaciones numéricas empiezan a captar la existencia de un conjunto con características que en su momento resultaron ser sorprendentes y que por esta razón se denominaba y se sigue denominando el conjunto extraño. Pero esto era para valores muy superiores al 13,926. Sin embargo, aunque las simulaciones numéricas no captaban nada en los valores cercanos a este valor 13,926, que por cierto es el RH al que me refería anteriormente y esa H es la primera letra en la palabra homoclínica, es la razón por la que se llama así ese valor RH. Pues bien, para valores muy próximos a ese RH aun cuando las simulaciones numéricas no captan nada nuevo, sin embargo, algunos matemáticos, en particular Sunerton-Dier, Kaplan-Yorke, Signikov, por ejemplo, haciendo un estudio bastante minucioso acerca de la evolución del sistema en esos valores próximos a la bifurcación, fueron capaces de demostrar que ese conjunto extraño existe ya inmediatamente después de la bifurcación homoclínica, para valores inmediatamente superiores al 13,926. La manera como demostraron la existencia de este conjunto extraño es tomando secciones de Poincaré del flujo y por tanto reduciendo el sistema a un sistema bidimensional, las intersecciones de las órbitas con las secciones de Poincaré, ahí se tenía un sistema discreto, esa intersección era un conjunto de Cantor y en ese conjunto discreto había una dinámica muy interesante que estudiaba convenientemente por estos autores, probaba la existencia del conjunto extraño incluso para estos valores de R que no eran captados, cuando no era captado el conjunto extraño por las simulaciones numéricas. Bien, este conjunto extraño va a ser con el tiempo el que va a dar lugar al atractor de Lorenz, pero no es todavía el atractor de Lorenz. El atractor, este conjunto tiene características relacionadas con el caos, fue la primera vez que en el ámbito de los sistemas dinámicos fue descubierto este fenómeno, características en especial ligadas con la sensibilidad a las condiciones iniciales, pero además una riqueza topológica extraordinaria se podía encontrar en el contexto de este sistema porque, por ejemplo, se descubrió que había una infinidad numerable, un número infinito de órbitas periódicas que fueron estudiadas desde el punto de vista de la teoría de nudos por muchos autores, por ejemplo, en particular por Birman y Williams. A partir de aquí la evolución del sistema es muy complicada y no tengo tiempo para continuar con esta descripción. Me voy a circunscribir únicamente a nuestras contribuciones en este campo en colaboración con mi alumno Héctor Varge y con otro alumno Antonio Giraldo que desgraciadamente falleció hace algunos años y presentaré en primer lugar algunas contribuciones relativas a las ecuaciones de Lórez propiamente dichas y después algunos teoremas más generales que están inspirados por los resultados que voy a presentar. Estos conjuntos extraños son conjuntos compactos invariantes aislados y definen lo que se llama una continuación en la teoría del índice de Conley del doble lazo homoclínico. Esta continuación es algo así como una familia continua en el marco de la teoría de Conley de conjuntos invariantes aislados que proceden de esta de esta doble lazo homoclínico. Pero también desde un punto de vista estrictamente topológico por ejemplo si utilizamos la métrica de Hausdorff se puede ver que hay continuidad en esta evolución en esta creación de conjuntos extraños que parten que comienzan en el doble lazo homoclínico. Los conjuntos extraños tienen el índice cohomológico del círculo este es un concepto clave aquí en la teoría del índice de Conley el índice cohomológico que no debe ser confundido con el grupo de cohomología como diré ahora el grupo de cohomología de Chek en concreto de los conjuntos extraños es diferente pero el índice cohomológico es el índice cohomológico del círculo además los conjuntos extraños son repulsores en una descomposición atractor repulsor del atractor general del flujo ojo no son repulsores del flujo aquí estoy limitándome a una situación en la que el flujo está circunscrito restringido al atractor global entonces si limitamos nuestra dinámica al atractor global resulta que los conjuntos extraños son repulsores por el momento ya veremos que sucede cuando evoluciona el sistema más características de esta evolución los conjuntos extraños no son caóticos aquí hay una cierta confusión en la literatura no son caóticos sin embargo admiten una descomposición en las cuales en un atractor repulsor o sea que si todavía circunscribimos más la dinámica al interior de los conjuntos extraños y nos restringimos a la dinámica dentro del conjunto extraño ahí hay a su vez otra descomposición al atractor repulsor donde el atractor es el origen y el repulsor es un conjunto que es caótico ahí sí que tenemos que el conjunto es caótico es de hecho la suspensión de una herradura de Esmail por otra parte estos conjuntos extraños tienen la cohomología de la figura 8 aquí sí que es la cohomología la cohomología de Che clásica antes era el índice cohomológico y por último bien en nuestro trabajo hemos calculado varias descomposiciones de Morse que aparecen durante el proceso aunque no me voy a referir a ellas hemos calculado perdón las ecuaciones de Morse de varias descomposiciones que aparecen durante el proceso continúa la evolución de nuestro sistema a partir de valor exactamente igual a 24,06 en este momento las dos ramas de la variedad inestable que estaban hasta el momento atraídas por los puntos C1 y C2 por los puntos críticos a los que me he referido anteriormente se repliegan y pasan a ser absorbidas por el conjunto extraño por K sub R de manera que ahora dentro de K sub R el origen tiene dos trayectorias que son repelidas por él eso quiere decir que el origen ya no puede ser un atractor dentro de K sub R ha dejado de existir esa descomposición atractor repulsor dentro de la dinámica interna del conjunto extraño K sub R justamente en este momento dos órbitas S y T que se llaman órbitas originales son expelidas por el conjunto extraño K sub R evolucionan y en el futuro serán absorbidas por los puntos estacionarios C sub 1 y C sub 2 otra parte el conjunto extraño K sub R que hasta este momento había sido un repulsor para la restricción del flujo al atractor global en este preciso instante pasa a ser un atractor pero no solo para la restricción del flujo al atractor global sino un atractor en R3 un atractor local en R3 este es justamente el atractor de Lorenz que se acaba de crear precisamente en este momento aquí tenemos la silueta esta bella silueta de la mariposa que tantas veces se ha visto reproducida en la literatura matemática y en otra otro tipo de literatura aquí vemos también como esas órbitas en este caso una de ellas que ha sido expelida por el conjunto extraño K sub R evoluciona con el tiempo y acaba siendo absorbida por el punto crítico C sub 2 y acaba desapareciendo a este respecto podemos decir lo siguiente el atractor de Lorenz que acaba de aparecer que acaba de ser creado es el resultado de una bifurcación repulsor atractor para el flujo restringido al atractor global omega sub R siempre nos estamos refiriendo a la dinámica interna del atractor global de su R de modo que para R igual a 24,06 K sub R es un repulsor pero inmediata dentro de ese atractor global pero para valores inmediatamente superiores es un atractor es el atractor de Lorenz además para R igual a 24,06 o sea antes de que se quede el atractor de Lorenz teníamos una descomposición atractor repulsor perdón repulsor atractor K sub R era todavía un repulsor y el atractor dual o complementario estaba formado por esos dos puntos C sub 1 o C sub 2 del que mencionaba anteriormente a medida que va evolucionando el parámetro para valores mayores que R igual a 24,06 el conjunto invariante extraño se continúa en un repulsor en un repulsor que es más grande que contiene al atractor de Lorenz o sea que hay un repulsor K circunflejo R lo llamamos dentro de la dinámica del atractor global que contiene al atractor de Lorenz y ese repulsor es la continuación en el sentido de la teoría de Nensio de Conley del conjunto invariante extraño entonces aquí sucede que ese K circunflejo sub R tiene a su vez una dinámica interna en la cual hay una descomposición atractor repulsor esto parece casi un juego de matrioscas dentro de cada uno de estos objetos dinámicos hay una dinámica interna dentro de la cual tenemos descomposiciones o sea que dentro de ese K circunflejo R hay a su vez otra descomposición atractor repulsor donde K sub R el atractor de Lorenz es el atractor y R es la unión de esas dos órbitas originales a las que me he referido anteriormente volviendo otra vez atrás para R igual a 24 coma no perdón avanzando para adelante avanzando en el tiempo o en el valor del parámetro para 24 coma 74 las órbitas originales van evolucionando y acaban siendo absorbidas por esos puntos críticos como dije antes C sub 1 y C sub 2 aquí tiene lugar una bifurcación de Hop sub crítica y el par K R perdón aquí hay una errata aquí hay una errata en lugar de R sub R debería ser C1 C2 no es R es el conjunto formado por los puntos críticos C1 C sub 2 hay una errata ahí el par formado por el atractor de Lorenz K R y los dos puntos críticos pasa a ser una descomposición atractor repulsor del atractor global del flujo de Lorenz el atractor de Lorenz es un atractor local pero atrae casi todo el espacio de hecho atrae todo el espacio excepto los puntos C sub 1 y C sub 2 y sus variedad y sus variedades estables que son de dimensión 1 entre los valores 24,06 y 24,74 que son los valores intermedios de todo este proceso al que me estoy refiriendo hay una descomposición de Morse del atractor global que está formada por K sub R que es el atractor de Lorenz R sub R que son las dos órbitas originales y C sub 1 o C sub 2 que son los dos puntos críticos que de momento son también atractores o sea hay una coexistencia de dos atractores que son el atractor de Lorenz y los dos puntos críticos C sub 1 o C sub 2 que con el tiempo van a dejar de ser atractores y toda esta evolución que acabo de describir se realiza a través de lo que se llama el traveling repeller esas dos órbitas evolucionan van viajando y acaban siendo asorbidas por C sub 1 o C sub 2 ese traveling repeller es el que es el el mecanismo mediante el cual se realiza la transformación que he mencionado creo que realmente estoy bastante apulado de tiempo y a continuación pues calculamos las aplicaciones las ecuaciones de Morse de los diferentes flujos perdón de los diferentes descomposiciones que se tienen lugar durante el proceso bien ahora vendría aquí algo que de hecho me voy a saltar porque no tengo tiempo algo referido a la branching manifold que es una representación ideada por Williams por Wickenheimer y Holmes para representar el atractor de Lorenz o el flujo de Lorenz que en este caso sería un semiflujo en esa variedad branching manifold que no es de hecho una variedad porque tiene singularidades aquí en esa franja horizontal que acabo de escribir que acabo de señalar y resultaría que el atractor de ese semiflujo es el atractor es homeomorfo el atractor de Lorenz es un método ideado repito por Williams Wickenheimer y Holmes para hacerse una idea bastante intuitiva de cómo es el atractor de Lorenz pero creo que voy a pasarme a hacer una mención rápida de los tres teoremas a los que me refería anteriormente que están inspirados por lo que acabo de decir por la descripción que acabamos de hacer del atractor de Lorenz el primero de ellos es una generalización de dos resultados clásicos del teorema de Poincaré perdón de la bifurcación de Poincaré Andronov Hoff por una parte y de la Pitchford Bifurcation por otra aquí nuestras hipótesis es que tenemos una familia de flujos inducidas por un sistema de ecuaciones diferenciales que dependen de un parámetro para el valor lambda igual a cero el origen es un atractor global pero para valores inmediatamente superiores a cero el origen se ha convertido en un punto hiperbólico que tiene digamos K valores autovalores negativos y N-K autovalores positivos me refiero al flujo linealizado entonces en esta situación tenemos que asumir también algún tipo de hipótesis sobre rigidez sobre la variedad estable del origen probamos que existe un atractor que tiene el tipo de homotopía de Borsuch Borsuch al lado de forma el tipo de homotopía de Borsuch de la esfera de dimensión N-K-1 este es un resultado que generaliza a la bifurcación de Hoff porque la bifurcación de Hoff es solamente para crear atractores crea ciclos atractivos pero en dimensión 1 aquí es en dimensión cualquiera es decir estamos creando tenemos un teorema de de Hoff en dimensiones superiores este es al mismo tiempo un teorema que generaliza el teorema de la pitch for bifurcation que en nuestro caso concreto en el caso del atractor de Lawrence sería un caso muy sencillo el caso precisamente de dimensión cero en el cual precisamente tendríamos que la esfera es la cero dimensional y está formada por los dos puntos críticos que están creados en la en la pitch for bifurcation no puedo entrar en detalles porque veo que se me acaba el tiempo lo siento el segundo teorema es un teorema que también generaliza para situaciones muchísimo más mucho más generales que las del atractor de Lawrence el fenómeno de la bifurcación homoclínica vemos que bajo hipótesis bajo ciertas hipótesis se crea después de la bifurcación homoclínica un conjunto que se equivale con el conjunto extraño que se crea en la bifurcación de Hoff pero en situaciones mucho más generales que las de la perdón que la bifurcación homoclínica quiero decir situaciones mucho más generales que las de la bifurcación homoclínica y además ese conjunto que es el equivalente al conjunto extraño tiene pues muchas propiedades topológicas buenas por ejemplo tiene la homología de la figura 8 tal y como la tenía en bifurcación homoclínica y por último un par de resultados en los cuales diseccionamos con detalle en el caso de dimensión cualquiera para familias de flujos que tienen no ya un atractor global sino un conjunto invariante aislado un caso mucho más general o una continuación de conjuntos invariantes aislados en la cual tiene lugar una bifurcación a tractor repulsor o mejor dicho repulsor a tractor que pasa a ser atractor repulsor tal y como sucede en la bifurcación de Hof diseccionamos con detalle qué es lo que sucede ahí y calculamos las ecuaciones de Morse de las descomposiciones de Morse que surgen que son las siguientes el instante inicial tendríamos una descomposición repulsor atractor tenemos la ecuación de Morse uno la situación intermedia sería una descomposición de Morse con dos atractores que conviven en los que me he referido anteriormente y el traveling repeller esa es la ecuación de Morse a la que me refiero en este caso y por último la situación final en la que tenemos dos una par si antes era repulsor atractor ahora un par atractor repulsor y esa es la ecuación de Morse como se ve la ecuación intermedia es una especie de síntesis una especie de combinación de lo que sucede en el instante final cuando tenemos el repulsor atractor y el instante inicial perdón el instante final cuando tenemos el atractor repulsor y creo que estoy mal de tiempo lo siento mucho muchas gracias por su atención